Bueno, en este momento ya estamos retornando luego de las pescas, en las cabas de Estambul cargamos por lo menos unos 25 kilos de bargo cargamos unos 30 kilos de carimbe sierra unos 55 kilos de bonitos y cargamos un dorado pescado aquí por el señor Valentín la única pesca que hemos tenido a nivel de premio según lo que dice el capitán es bonito el señor y otro pescadito que pescó por allá el amigo el junior, pescó un pez exótico por aquí tenemos a José Miguel que ha ayudado un poco, no ha pescado nada pero con su vómito ha tenido a los peces mareados y han caído rendidos ante la carnada debido al vómito que ha lanzado hacia el mar tenemos por aquí al Guille al Guille el Guille, el trabajo del Guille ha sido un trabajo táctico un trabajo táctico con el Naino es totalmente táctico, nada práctico, pura teoría él le amanza a los peces a través de de sus vidos que le envía a través del Naino y bueno, los lentinos sabemos si es que está dormido o está viendo hacia el mar o qué es lo que está pasando o qué chucha, qué es lo que está pasando está despierto, está despierto está despierto un segundo papi y él está por allá echado, durmiendo, descansando descansando, descansando bueno y por lo tanto le traeremos más esta travesía acuática y este equipo de pesca cuídense mi gente, pura vida